Señor Presidente Regional del Cusco, don René Concha, señores alcaldes provinciales, distritales de esta hermosa región, ministros de Estado, señores congresistas de la República, hoy día iniciamos un nuevo Consejo de Ministros descentralizados correspondiente al Cusco. Traemos a nuestro gabinete de gobierno al Cusco para trabajar de la mano con ustedes. Como siempre lo hemos dicho, ahora, más allá de colores partidarios, todos nos estamos poniendo la camiseta del Cusco para sacar adelante los proyectos, las expectativas, los sueños y esperanzas de un pueblo que durante décadas ha venido demandando desarrollo, demandando oportunidades y que tenemos, cómo no, como gobierno, que construirlas, que constituirlas. Así que hoy día queremos decirle que vamos a apoyar el desarrollo del Cusco como lo venimos haciendo, que vamos a trabajar de la mano con su gobierno regional, con sus gobiernos locales, de tal manera de poder llevar el Estado con todos sus servicios y con los proyectos lo más pronto posible al Cusco. En esta propuesta, en este compromiso de gobierno, estamos comprometiéndonos, valga la redundancia, en una inversión que, como podrán ustedes mirar en los diferentes consejos de ministros descentralizados que se han venido haciendo, el Cusco vendría liderando estos compromisos de inversión que superan los 10.200 millones de soles para el Cusco. que se invertirán y se tienen que invertir al 2016 en diferentes sectores, los cuales se van a plasmar, por ejemplo, en el proyecto de más de 1.000 kilómetros de carreteras que se están haciendo en el proyecto Perú. Sacar adelante hospitales como el Antonio Lorena del Cusco, sacar adelante lo que es el gran sueño del Cusco, que es su gasoducto para poder industrializar y poner en valor nuestro gas de camisea, llevarlo hacia la costa y generar lo que es el desarrollo industrial a través de la petroquímica. Es un proyecto que no se hizo antes, son décadas que han pasado y que no se hicieron. Y nosotros lo estamos haciendo. Hemos avanzado, no ha sido un trabajo fácil, ha sido un trabajo muy difícil, en muchos casos hasta cierto punto incomprendido y actualmente inclusive puede sembrar dudas, pero ya está, se adjudicó y va este proyecto del gasoducto y se ha hecho el esquema financiero para que esto sea una realidad. Y dentro de este proyecto se priorizará el ducto para el Cusco. También dentro de los compromisos que incluyen este monto de inversión, tenemos también la construcción del nuevo aeropuerto internacional del Cusco en Chincheros, que justamente dentro de unas horas iremos a la firma del contrato. Es decir, estoy mencionando algunos de los proyectos en los cuales nos hemos embarcado. Son los grandes ejes que van a marcar el desarrollo de las próximas décadas para el Cusco. Así que yo quiero decirle, quiero decirte René, a los dos Renés, que tengo acá los dos tocayos, a los alcaldes presentes, a los alcaldes que parece que están llegando todavía, se han quedado por el camino, de repente se han levantado tarde y todavía faltan llegar, que se incorporen inmediatamente al trabajo porque queremos verlos. Y va a haber un momento en que los ministros conversen con ellos. Así que quiero decirles también de que este esfuerzo es plata de todos los peruanos y por lo tanto hay la obligación y el deber moral de custodiarla. En ese sentido vamos a ser un aliado, René, en lo que es la lucha contra la corrupción, el manejo transparente de los fondos. Que esta plata vaya a la obra y no a la campaña electoral. Y que se vean las obras. Y que esas localidades donde hay plata de canon, sea empleada para todos, empezando por los más pobres. Por esas comunidades nativas que están demandando agua y desagüe. Que están demandando electrificación. Que están demandando mejoras en sus postas médicas y en su educación. Los alcaldes que se pongan esa camiseta los voy a apoyar personalmente. Porque tenemos que trabajar todos juntos en esto. Estamos acá para traer un mensaje de fortalecimiento de los gobiernos regionales, de fortalecimiento del proceso de descentralización, regionalización, pero bien hecho. Y en ese sentido vamos a, como te decía René, cuenta con este gobierno como un aliado incondicional en lo que es las buenas prácticas, la transparencia y que este esfuerzo que hoy día lo traemos con todo el cariño y el amor que le tenemos al Cusco. Es el esfuerzo, particularmente yo, particularmente este gobierno, particularmente Nadine y yo. Es el esfuerzo que estamos haciendo que se vea que valga la pena. Que este sea un mecanismo para que podamos de una vez por todas iniciar un desarrollo que sea ya irreversible para el Cusco. Vamos, en este proyecto, en este compromiso, vamos a ampliar, casi doblar, la oferta del programa de beca 18 para los licenciados, para los jóvenes del BRAEN, que también Cusco tiene BRAEN, para los estudiantes que quieran, que estén estudiando y que tengan la oportunidad y tengan la voluntad de seguir estudios en el exterior, en el extranjero. Para los profesores, también, que se capaciten en el extranjero. Vamos a ampliar lo que es el programa del Fondo de Inclusión Social Energético. Estamos trabajando y tenemos que avanzar en lo que es la conexión de instalaciones de gas doméstico que permitirán abaratar el costo del gas, que es un compromiso de este gobierno. Vamos a trabajar para mejorar la infraestructura del Cusco, la infraestructura turística. Vamos a trabajar de la mano con los agricultores para mejorar su productividad a través del programa Mi Riego y otros programas más de crédito para que podamos promover, por ejemplo, el cultivo de la quinoa, de la kiwicha, del maíz, de tantos otros productos que hoy día están generando un espacio en el gran mercado internacional. De tal manera que ser campesino agricultor no sea sinónimo de pobreza. Vamos a trabajar de la mano con lo que es la crianza de camélidos, alpacas, vicuñas, porque hoy día la promoción de la fibra de vicuña y de alpaca es un boom en otros continentes. Así que venimos hoy día con un conjunto de compromisos presupuestales con voluntad política para afianzar más el proceso de desarrollo del Cusco y queremos decirle que acá para la región del Cusco cuenten conmigo como un soldado más que se pone a disposición de los alcaldes y el presidente regional para trabajar con toda humildad por las comunidades, por la población en general, por todos los compatriotas del Cusco. Así que agradezco este recibimiento, agradezco a todos los ministros que están hoy día presentes y agradezco a todos los alcaldes que se han levantado temprano, sobre todo los de las provincias altas, los del interior, y que se han venido rápidamente porque quieren, están interesados en el desarrollo del Cusco. Muchas gracias. 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 Gracias.